¿Qué es la realidad que estamos viviendo en el país? Realmente la discusión alrededor de la ideología de género ha sido un debate que se ha venido consensuando, vamos a decir, ampliando de manera preocupante para quienes estamos dentro de los estudios de género desde la década de los 90 como señores de género. Y que realmente identificamos este embate, esta reacción que han tenido las fuerzas conservadoras, precisamente como una reacción ante los avances que tuvieron los derechos de los mujeres en la década de los 90. Para muchas personas que trabajamos dentro del movimiento feminista o en política de género, se consideró la década de los 90, la década de los mujeres, precisamente por las conferencias internacionales de Naciones Unidas que acontecieron durante esa década. Realmente las conferencias de Naciones Unidas sucedieron en los primeros cinco años de la década. Es decir, empezamos con la conferencia sobre el medio ambiente de 1992 que sucedió en el Caio, digo, que sucedió en Río de Janeiro y donde fue la primera vez que se empezó a abordar aspectos sobre la reconstrucción de los mujeres, ya dentro de la política internacional. Después siguió la conferencia de Naciones Unidas, después siguió la conferencia mundial de Derechos Humanos en 1993, en Viena. A mí una cosa que me parece que es interesante de hablar de estas fechas y de estas conferencias es que ustedes vean lo reciente que es en la historia de la humanidad, lo reciente que es que se estén discutiendo estos temas dentro de la política internacional. En 1993, en Viena, la conferencia de Derechos Humanos fue la primera vez que se reconoce los derechos humanos de la humanidad. Pensemos, y eso me parece interesante, que los países crearon las Naciones Unidas y la Declaración de la Verdad de los Derechos Humanos en 1948. Vean el tiempo que pasó para que hubiera un reconocimiento a los derechos específicos de la mujer. Y eso es interesante también porque México firmó en la Declaración Universal en 1948 y no tuvimos Comisión de Derechos Humanos en México hasta en el tiempo de la mujer también. Entonces como que hay ese gran vacío de 50 años en donde no pasa nada y que eso me parece que es importante destacarlo porque habla precisamente de cuál es la cultura de derechos humanos que tenemos en el país. Si no teníamos Comisión de Derechos Humanos hasta los emisiones de los 90 y si nosotros vemos cuál es la educación y derechos humanos que existe en el sistema educativo, eso nos da una idea de la cultura que tenemos alrededor de los derechos humanos y lo frágil que es el tema de derechos humanos, porque todavía hay una falta de comprensión de los mismos y es muy fácil que a través de los medios de comunicación o de distintos grupos que se oponen al avance de los derechos, que haya ataques y desinformación con respecto a los derechos humanos. Y digo como ejemplo solamente podría decir lo que sucede en los medios de comunicación cuando aprovechan la condición de que algún delincuente es liberado porque no se cumplió con el proceso debido a nivel judicial y entonces es parte de los derechos humanos que hay que proteger a esa persona y entonces viene toda una desacreditación a los derechos humanos y es el polvo que por la oposición de los derechos humanos a esa persona esté libre. Yo digo pues sí, si la autoridad no hace las cosas como debe ser, cualquiera podemos estar condenados a una pena que no merecemos porque no se cumplió el debido proceso. Entonces probablemente esa persona sea culpable, pero si no se cumplió con el debido proceso tiene todo el derecho para apelar a eso. Bueno, vean ustedes el caso de Chapo Guzmán, no sé si se han enterado, si siguen las notas al pie, ¿no? El Chapo está ahorita reclamando a que se le haga un juicio, que se renueve el juicio que se le condena, que se haga otra vez todo el proceso. ¿Por qué? Porque cinco miembros del jurado leyeron las noticias durante el proceso en el que fue el condenado. Y eso estaba por ley especificado que no podían leer ni acercarse a ninguna noticia. Entonces, esos cinco sujetos que leyeron las noticias es un argumento suficiente para que se llegue un válido el proceso. ¿Y eso por qué? Pues porque se supone que dentro de las noticias hay tendencias ideológicas, políticas, de los medios de comunicación que pueden alterar la realidad. Entonces, eso es lo que él está utilizando. Por eso les digo, además hay que decir, es culpable o no, si el proceso no cumple con los requisitos de protección de los derechos de los sujetos, tenemos todo el derecho para impugnarnos, ¿no? Como es el caso de la historia de Chapo. Y como ha habido varios ejemplos, vamos a decir, aquí en México, porque además sabemos que nuestro sistema policial no es lo más profesional que quisiéramos reconocer, ¿no? Entonces, es muy fácil que en México, precisamente por la falta de profesionalización del sistema judicial, se brinquen pasos de los procesos y que eso, cuando la gente sabe y tiene un buen abogado, es muy fácil desacreditar el proceso y reclamar por lo menos un nuevo proceso que dice, ¿no? Para que la condena se reviste. Bueno, entonces les decía que en 1993 fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y que ahí se reconocieron los derechos de las mujeres. En 1994 fue la Conferencia sobre la Población en Desarrollo, en el Cayo Egipto. Y ahí, fíjense, en 1994 se reconoció por primera vez en una política internacional que la sexualidad se practicaba fuera del matrimonio, fuera del matrimonio cultural, y que entonces había que tomar medidas, dado que había gente, y que estaba muy enfocada ahí, la pelea, vamos a decir, la defensa del derecho a la sexualidad, estuvo muy orientada a la persona sexual. Realmente lo que se buscaba era que se reconociera que había sexualidad antes del matrimonio y que los gobiernos tenían responsabilidad para dar consejería, atención, condones, o sea, todo lo que hoy tenemos es el resultado de esa política que se aprobó en 1994. En 1994 se reconocieron también, por primera vez, los derechos reproductivos de la Unión Europea. Los derechos reproductivos en general, pero particularmente los interno. ¿Por qué? Porque había habido, desde 1974 hasta 1994, una política demográfica que apostaba a que había que reducir la población de los países del sur. Pero eso no lo valió, ¿no? Pero en que el mundo se refiere de la Unión Europea. Tenía que ver con los procesos. Ellos argumentaban que si seguíamos creciendo como estábamos creciendo, no iba a haber alimentos suficientes para la humanidad. Pero realmente lo que se estaba jugando atrás en esa política era el miedo que los países del norte tenían a la migración. Es decir, al mestizaje de la cultura blanca. Entonces, realmente eso era el juego político. Los argumentos estaban en contra de la pobreza y a favor de la alimentación para todos. Pero lo que estaba en juego eran las políticas migratorias. Finalmente, se aprobaron, desde 1974, fíjense, en 1974 se aprobaron políticas migratorias para que México, que teníamos un crecimiento demográfico de 7.1 por pareja, en ese momento, México se comprometió a tener 1.9 por pareja. Entonces, esa reducción demográfica de 7.1 a 1.9 ocasionó una violación a los derechos de los cuerpos de las mujeres escandalosa. Las feministas, sobre todo las feministas de América Latina, hicieron una documentación muy precisa sobre toda la violación que habían sufrido los cuerpos de las mujeres para lograr esas metas demográficas y llevó a que se reconocieran entonces los machos políticos como un término de derechos que tenían que proteger los gobiernos. A principios de que se reconocieron los derechos reproductivos, fue muy impresionante cómo se desarrollaron las políticas públicas, la oferta que se abrió sobre métodos anticonceptivos, pero eso se ha venido reduciendo otra vez, supuestamente por cuestiones económicas, pero también por cuestiones políticas, que es más fácil controlar a la población a través de ciertos métodos anticonceptivos que otros. Es decir, cuando se aprobaron las políticas, los derechos reproductivos, las instituciones como el INSS, tenían la obligación de tener por lo menos 10 métodos distintos de anticoncepción para ofrecer a las mujeres que quisieran tener. Desde edales, copas, o sea, había una variedad impresionante, pero eso se fue eliminando porque eso estaba bajo el control de las mujeres y no sobre el control del médico. Entonces, se elevó mucho más el índice del uso de las píldoras, las inyecciones sobre todo, y el dispositivo interterráneo. Entonces, es interesante ver cómo los juegos políticos y el interés de control que se establece sobre los fuertes en las políticas, que uno muchas veces no se da cuenta de cómo está haciendo eso. Y eso a mí me parece muy interesante cómo los gobiernos, y voy a hablar específicamente de aquí porque es más fácil, pero cómo es que el gobierno de México logró cambiar la mentalidad de las personas en un tiempo tan corto, es decir, en 20 años. De 1974, que les digo que teníamos un índice demográfico de 7.1, para 1994 teníamos 2.6, más o menos. Y vean ustedes la forma como pensamos ahora. En general, nosotros cuando hablamos de familia, pensamos en dos hijos, no pensamos en más. Si una pareja tiene dos hijos y dice, no sé si embarazada otra vez, casi todos los dicen, le parece raro, ¿no? Si alguien tiene tres hijos y piensa tener uno cuarto, nos parece que está loco. Entonces, ahí lo que yo quiero decir es cómo cambia la representación de lo que significa una familia, pero también los desajustes que se generan, los desajustes sociales que generan eso. Entonces, si para una generación anterior, todavía hay como una ignoranza de la gran familia, de reuniones familiares. Para los grupos más jóvenes, ahora es la familia, ¿no? La reunión de las familias, qué pereza. Entonces, ahí hay un imaginario que se contrapone, ¿no? Dentro del ámbito social, dentro de los grupos familiares, hay una tensión que provoca esa política. Y que muchas veces uno no entiende por qué de ese afán las reuniones familiares tan amplias, pues porque es algo que sucedió hace apenas unos años, de una generación a otra, cambió totalmente el modelo de la gente. Vamos a ver, hoy que muchos jóvenes, hombres y mujeres dicen, yo no quiero tener hijos, yo no quiero casar, entonces cambia totalmente el panorama y vamos a ver si eso es cierto o no es cierto, porque también a veces sucede como una moda, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, esa conferencia de los derechos reproductivos fue la del 94 en el Cairo y el 95 fue la famosa conferencia mundial de las mujeres que sucedió en Beijing. Con eso acabamos con las conferencias internacionales de Naciones Unidas de la década de los 90, y fue precisamente en la conferencia de Beijing donde se reconoció el derecho a la sexualidad para las mujeres. Lo que se pretendía era lograr el término derechos sexuales para todas las personas, pero cuando se implica la palabra derecho relacionada con cualquier término, implica una responsabilidad de parte del Estado. Entonces, por eso fue el derecho a la sexualidad. Las mujeres tienen un derecho a la sexualidad, entonces ya lo utilizan una redacción de los términos de tal manera que no haya una obligación de cumplimiento. Entonces, el derecho a la sexualidad de las mujeres no es un derecho, no se ha aprobado a nivel internacional el derecho sexual para las mujeres. Aunque para la región latinoamericana sí está en la fundación. Bueno, entonces les decía, esas cinco conferencias son las que por las características que tuvieron los acuerdos, por el lugar que las mujeres tuvieron en los acuerdos internacionales, esas cinco conferencias se considera la década de las mujeres, porque realmente hubo un avance en nuestro sentido. Las políticas de género, que también se aprobaron en el CAIO en el 94, lo obligaban, y eso fue muy interesante, porque durante la conferencia lo que se discutía es, si no se abren las posibilidades de participación de las mujeres, la pobreza va a seguir creciendo, y los países están desperdiciando una mano de obra de la mitad de la población. Entonces, era muy importante abrir la puerta a la educación y al trabajo asalariado para las mujeres y su desempeño en los distintos ámbitos de la vida pública. Eso fue lo que buscó, y tanto las políticas demográficas como la participación de las mujeres, lo que buscaba era aminorar la posibilidad de pobreza en la población. Sin embargo, si nosotros hacemos una evaluación de qué ha pasado en nuestro país o en la región latinoamericana, vamos a ver que la pobreza no se eliminó, que las desigualdades económicas más o menos seguimos igual. La brecha entre clases es muy profunda. Realmente, quienes tienen recursos económicos es un segmento muy corto, muy estrecho de la población en comparación con el resto. Y más bien podríamos decir que vivimos en la ilusión de que somos clases medias. Porque, yo digo, en mis tiempos de joven, ser clases medias implicaba que con el... ¿Cómo se llama el clases en Navidad? ¿Laguinardo? Con el laguinardo, con el laguinardo que le daban a uno. Como trabajadora asalariado, podías dar el enganche para una casa comprar tu casa. ¿Qué pasa con el laguinardo? Los laguinardo de hoy sirven para pagar la tarjeta. Y realmente, podríamos decir que la clase media anteriormente tenía casi siempre calculado en su presupuesto, tiempo para vacaciones, dos veces al año. ¿Ustedes se acuerdan de hacer cosas muy pequeñas? Mirad cómo va variando. Tiempo para la recreación, que aunque para el teatro, dinero para el teatro. Entonces, había una serie de actividades que yo creo que el empobrecimiento... Por eso digo que vivimos como una ilusión de la clase media. Lo que pasa es que hoy ser clase media es otra cosa muy distinta. ¿A lo que será? Porque prácticamente yo podría decir que a mi generación nos tocó tener un salario, un salario decente, durante mucho, durante una época más o menos larga, pero sobre todo una seguridad social. Una estabilidad salarial, una estabilidad laboral, derechos laborales. También prácticamente ya casi me hicieron. Entonces hoy el trabajo es flexible, no hay seguridad en el empleo, no hay seguridad social, garantizada en el trabajo. Entonces eso lo genera una condición totalmente diferente. Por eso yo digo, la pobreza no se abatió. Lo que han hecho los últimos gobiernos, y vamos a decir, aunque no soy prista, pero en el gobierno anterior lo que logró Peña Nieto fue reducir los índices de pobreza extrema. Pero los de pobreza en general no han podido. Desde Salinas para acá ha ido la pobreza creciente todo el tiempo. Y había una pobreza extrema que se consideraba de que las posibilidades de que hubiera un índice altísimo de gente que se iba a morir de hambre. Eso se redujo. No se ha acabado, pero se redujo de manera importante en el sexenio anterior. Entonces, son de ahí los índices que yo les recomiendo, si les interesa eso, revisen la página de la CEPAL, que es el Consejo Económico para la Médica Latina, CEPAL. Ahí van a encontrar estudios de lo que quieran sobre gobernabilidad, sobre economía, sobre vivienda, y comparaciones que me parece que son muy importantes para nosotros que tienen que ver el lugar de México en América Latina. porque es un Consejo de América Latina que muchas veces también vivimos todavía con la fantasía de que México está por arriba en los niveles más altos de América Latina y la verdad es que estamos muy cercanos a la Biblia y a la Biblia. Entonces, yo creo que es interesante ver, conocer esas cifras, sobre todo cifras que vienen desde el exterior donde están expertos evaluando a los distintos países con indicadores claros de cuáles son los avances y los procesos que vamos a tener. Bueno, entonces, ese avance, sin embargo, efectivamente las políticas de género lo que hicieron fue abrir las puertas para que las mujeres estuviéramos de manera masiva porque siempre habíamos estado, pero había intereses en que estuviéramos de manera masiva en todos los espacios de la vida social. Entonces, sí, hoy, prácticamente podríamos decir, vean ustedes en las cámaras de senadores de diputados, vamos a decir, en la representación popular pues están al 50%, ¿no? 48 las mujeres, 52 los hombres. O sea, es la primera vez que tenemos lo que se llama un congreso paritario en el país. Eso fue, logro precisamente de estas políticas de género, pero sobre todo, si ustedes ven el gobierno desde la década de los 90, ha invertido una gran cantidad de recursos económicos, así como invirtió una gran cantidad de recursos económicos para bajar el índice demográfico, ha invertido muchísimo dinero para las becas para las niñas, para las madres solteras, todas estas políticas que se han dado para garantizar que las mujeres estemos participando cada vez más, son muy claras en nuestro país. Pero, yo digo que no ha habido, y ahí sí que tiene que ver mucho con la corrupción, no ha habido un desarrollo del país como se esperaba, precisamente por la corrupción, porque con la participación que tenemos los hombres y mujeres hoy en el trabajo asalariado, debiéramos de tener un nivel de vida totalmente distinto. Sin embargo, prácticamente hoy ninguna familia se considera que sobreviviría, ninguna familia de la clase media, o de lo que creemos, clase media, sobreviviría sin los dos salarios. Entonces, ya no es una opción el trabajador. O sea, se buscaba que las mujeres pudieran desarrollar un proyecto propio, pero realmente ha sido irse ajustando a la economía del país. No necesariamente las mujeres que trabajan, que tienen trabajo asalariado, están desempeñando lo que quisieran ser, están ayudando a mantener la familia. Entonces, hay una concepción, vamos a decir, distinta de proyecto de vida versus la sobrevivencia de las mujeres. Y en ese sentido, no se modifica la concepción que hay sobre el lugar de las mujeres y los hombres, porque pareciera que, como dije, la mujer está ayudando al sostenimiento de la familia. Entonces, seguimos siendo como el segundo lugar. A pesar de que muchas mujeres sostienen la familia. Todavía se considera que nuestra aportación es una ayuda. Y eso lo digo porque eso es una justificación muy clara para la diferencia salarial que existe en México entre mujeres y hombres. Las mujeres no ganamos lo mismo que los hombres, aunque tengamos el mismo puesto, aunque tengamos las mismas tareas o más tareas. ¿Por qué? Porque se considera que la aportación de las mujeres es un menudo, que no es el sostén. Esas significaciones nos parece que son muy importantes, esas significaciones de género son muy importantes porque eso no contribuye, el hecho de que no haya una política clara hacia la igualdad de género, no contribuye que realmente haya una transformación cultural y que reproduzcamos de distintas maneras el sistema de género en el que hemos crecido o en el que se han desarrollado desde las abuelas. Y yo digo además con otro problema, porque todas las políticas de género se han aplicado casi exclusivamente a las mujeres. No quiero explicar diciendo que no ha habido nada hacia los hombres, pero yo creo que no ha habido nada. Realmente. O yo no sé si ustedes conocen alguna política hacia los hombres que no se comparten. O sea, realmente quienes han hecho algunos esfuerzos por las masculinidades, por trabajar las masculinidades, han sido las organizaciones sociales. El gobierno no tiene políticas de género dirigidas a su mujer. De hecho, cuando nosotros decimos políticas de género, todo el mundo piensa en un caso. Si uno dice vamos a un taller de género, los hombres no se tienen convocados porque piensan que es algo para los hombres. Es una desinformación o una distorsión de la perspectiva de género. Bueno, entonces, esto, todo esto que les estoy diciendo de la participación de las mujeres, del lugar de los hombres, genera también una tensión social, pero no me voy a meter con eso ahorita. Lo que me interesa es que veamos las modificaciones que eso genera. Es decir, es cierto que para mujeres de mi generación y las que sigue, sus madres, el desempeño del rol de mujer les ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque como no ha habido una igualdad de género real, no ha habido una modificación de las relaciones de género, las mujeres asalariadas también siguen siendo responsables en su mayoría de la familia. Y no solamente de la familia nuclear, sino también de la familia. Si alguien se enferma, se hay que cuidar. Incluso a la suegra, ya no le damos a la mamá, es responsabilidad de la mujer. Entonces, el cuido, así le llaman, el cuido, también es responsabilidad de la mujer. No solamente la organización familiar, la administración familiar. Entonces, esto, es cierto que para las mujeres ahí fue que se apuñó el concepto o el término de doble jornada. Las mujeres tenemos una doble jornada, las salariales y las familias. Los activistas son una triple jornada. Pero, en general, podríamos decir, se habla de la doble jornada. Sin embargo, por el lugar en donde habíamos estado colocadas las mujeres durante mucho tiempo, esta doble jornada, podríamos decir, que fue algo en el que una se involucró optimistamente, con mucho gusto. La mayor parte de las mujeres de mi generación y la que sigue están muy satisfechas de sí mismas. Si no tienen una familia disfuncionada, así, de un desastre de familia, una familia que más o menos funcione, es motivo de un gran orgullo para las mujeres. Y muchas, yo digo, que se ponen en la capa, con las actividades, pero también con otras que resuelven problemas más allá de lo que les toca, precisamente por ese empoderamiento que las mujeres tuvieron, de sentir que podemos con la familia, con el trabajo y con lo que se nos ponga en frente. Entonces, hay como una valoración muy importante de la identidad de la mujer. Porque la identidad o la definición de la mujer creció de manera sustentiva. Si antes estábamos, si antes nuestro papel era ser buenas madres y esposas, y hoy más o menos cumplimos con eso, pero además tenemos un proyecto de vida, tenemos un trabajo, tenemos un salario, eso hace que nuestra identidad se haya enriquecido en distintos momentos. En cambio, para los hombres sí ha habido un problema de tensión muy fuerte. Y de hecho, podríamos decir que parte de lo que la ideología de género, fíjense que interesante que cuando en el CAIRO se estaba discutiendo la política de género y se incorporara la perspectiva de género de la política internacional, a nosotras, digo, yo participé en esas conferencias que les dije, a nosotras nos costaba mucho trabajo porque el Vaticano y los grupos conservadores salían con unos discursos que dices, pero ¿de qué están hablando? nosotros queríamos que se apurraban los créditos para las mujeres que se abrieran el trabajo salario para las mujeres, la representación política, las políticas de género en general para que avanzaran las mujeres en todos los capacios y ellos decían, pero es que la homosexualidad dicen, ¿quién está hablando de eso? ¿por qué no salen con esos términos? Entonces, ellos siempre sacaban a discusión otros aspectos que no estaban en la meta de discusión. Pero es súper interesante que hoy lo estamos viendo cómo los datos se están reproduciendo. Entonces, nosotros decíamos, yo personalmente decía, ¿por qué estos no pueden entender qué es el género? Lo tenían muy claro, lo que pasa es que no les interesaba, era una estrategia política, no les interesaba la población. ¿Y qué es? Al final, por ahí yo escribí algo después del caído que decía el grado oculto de las políticas de género, creo que viene reseñado en el artículo que mandé y que era precisamente que lo que estaba atrás del rechazo de las fuerzas conservadoras al género es cambiar el lugar de las mujeres. Porque ellos dicen, es que la Sagrada Biblia dice que el hombre está para mandar, para hacer la autoridad para esto, el otro y la mujer para obedecer entonces yo digo, no, pues ahí nunca vamos a llegar a un acuerdo. Si ellos se rigen por lo que supuestamente la Biblia dice y coloca en esa condición de subordinación, de dominio, subordinación a las mujeres y a los hombres, pues entonces nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. y en mucho eso es lo que está en discusión en este otro, otra vez. Que, sin embargo, me parece que la estrategia que ellos empezaron a desarrollar y es muy interesante porque los primeros documentos sobre ideología de género son de Ratzinger, son del 93, justo cuando se aprobó los derechos de las mujeres y algunos textos de Costa Rica, no me voy a acordar los autores de Costa Rica y de Perú, en donde más o menos por el mismo tiempo de los noventas empezaron ellos ya a trabajar su ideología de género y a sacar algunos textos sobre ideología de género que tienen que ver precisamente con la revisión de la condición de las mujeres, la alteración que las mujeres estábamos haciendo de la definición de ser mujeres al salirnos del ámbito familiar e impulsionar nuestro afecto. Y si ustedes escuchan algunos de los discursos que hoy día se dan dentro de estas fuerzas conservadoras, tocan estos aspectos. ¿Qué es lo que miran ellos como amenazas dentro de esta perspectiva? Por un lado, las medidas reproductivas, es decir, la estirilización, el aborto, el debate que se dio después de la aprobación de los derechos reproductivos fue realmente esclamado. ¿Qué íbamos a acabar con la movilidad? Es creer que realmente la legalización fue lo que sucedió. Es que piensan ustedes también que hasta los 70, hasta el 78 en México la distribución de los derechos estaba prohibida. Tan prohibido como el aborto hace 10 años. Bueno, es que a ustedes no tenían que reventar. Sobre todo viviendo en esta ciudad. así como ellos hablan de que el matrimonio igualitario es la destrucción de la familia. Que la legalización de la homosexualidad es acabar con la humanidad. Como si ya todo el mundo se va a hacer un... Si se legaliza la homosexualidad ya todos van a creer homosexuales. pues ya nadie se va a reproducir cuando realmente los homosexuales están reproduciendo. Pero entonces hay ahí lo que ellos están manejando tiene que ver precisamente con esta idea de que se va a acabar con los valores, se va a acabar con el orden establecido. Realmente lo que ellos están defendiendo es un orden que está aplicada en los libros sagrados. Es eso lo que se está lo que se está pretendiendo porque tenemos. Hablan también de la educación como algo que el género en donde el género y la sexualidad en la educación el género y la sexualidad resultan los elementos claves para ellos para la destrucción de la familia y del sujeto. Esta idea de ustedes no sé si ustedes estuvieron pendientes o se dieron cuenta del camión de Conicito no te metas casi que vino desde España y ha circulado por toda América Latina ¿Qué dice? Ahora estuvo en Nueva York en Nueva York en Nueva York en el parque de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad es un camión que ha circulado que empezó en España y que ha circulado por América Latina que dice así Conicito no te metas y que lo que dicen o sea se oponen ellos a la educación sexual por la parte del gobierno ¿no? Que la educación sexual no se debe impartir en las escuelas que solamente se debe impartir en la casa entonces nosotros preguntamos ¿y quién la va a dar? Si los padres no han recibido educación sexual ¿quién la va a dar? Y si uno de los problemas principales que tenemos por lo menos en nuestro país es el abuso sexual familiar entonces ¿qué va a pasar? Si ustedes vieron una de las discusiones que se ocultó muchísimo en los medios de comunicación ahora con las políticas de AMLO como voy hasta hoy ahora que se eliminaron los apoyos a las estancias infantiles mucha de la discusión tiene que ver con eso también es decir no es solamente que se desaparezca el apoyo a los grupos que estaban dando esa asistencia ¿qué implica que una criatura no tenga distancia infantil? Ahora díganme ustedes ¿qué implica quitarle a una criatura que vivieron en la instancia infantil? Pues que tengan que estar en espacios que no son para su desarrollo porque lo van a tener que estar cuidando ¿no? Entonces o la mamá va a tener que dejar de trabajar o se tiene que llevar al chico al trabajo o lo tiene que cuidar la abuela o etcétera pero es todo menos un espacio en donde pueda empezar como a desarrollarse Exacto o sea la instancia infantil no es una guardería de maletas No Es un lugar donde se socializa es un lugar donde se aprende la disciplina es un lugar donde se establece este mecanismo de nutrición claro es un lugar donde a las criaturas no se acepta si están enfermas se evita el contagio entre los miembros de la guardería y donde en su gran mayoría no voy a decir no voy a ser absoluta tampoco en su gran mayoría no hay abuso como no hay abuso entonces vean todo lo que se pierde en una criatura al dejar de ir a nuestra ciudad ahora con el nivel con los niveles económicos que tenemos el que se le den 800 pesos a una familia para que racigne a alguien que cuide al hijo ¿en qué se lo invertís? ese dinero ¿a quién le van a pagar? ¿quién va? ¿cómo van a hacer eso? entonces bueno que la gente si quiere pagar la guardería que organizen la guardería eso es algo complicadísimo ¿qué es? ¿qué es lo que dio lugar también a que se echara atrás la política de eliminar los refugios para mujeres en la recada? igual se quería hacer el dinero que se le daba en los refugios que se le dé a la mujer que es violentada ¿y qué va a hacer? ¿de luego 800 pesos? ¿que se va a lotear la cual usted con 800 pesos? ¿y luego qué? entonces aquí es que es importante que veamos bueno esa idea de que la educación sexual es algo que debe ser impartido en la política es una idea falaz para nuestro país en donde se pone en riesgo muchísimo de hecho podríamos decir que desde el gobierno de Calderón se redujo de una manera muy importante tanto la distribución de anticonceptivos para personas solteras como la educación sexual se restringió y eso muy fácilmente lo podemos ver en las estadísticas del INEGI como en ese periodo se incrementó el embarazo adolescente de una manera impresionante hasta convertirse en un problema social que todavía hoy no se ha podido reducir ¿no? entonces es súper interesante ver cómo ciertas creencias ciertas acciones que el gobierno tiene que pareciera que es algo muy particular muy pequeño pueden tener consecuencias sociales tan graves como eso ¿no? y les digo lo del acoso o lo del abuso sexual a menores es un tema que no se quiere discutir en nuestro país si conocen por ahí o si buscan en internet a la Casa Mandarina que es una organización dedicada a sobrevivientes de abuso sexual es impresionante la información que esta Casa Mandarina transmite por ejemplo ¿no? sobre situaciones de acoso no solamente en la familia pero en la escuela pero sí las cifras que dan es que el abuso sexual de menores está entre el 80 y el 90% es familiar por eso la campaña esa sí les tocó la campaña que ustedes vieron en algún momento en la televisión es si alguien mucho ojo dile a alguien de tu confianza ¿a quién? ¿a quién de tu confianza? entonces porque no se quiere reconocer que es en la familia donde tenemos el problema más grave entonces lo que han utilizado ellos para atacar la educación la educación sexual dicen que queremos instrumentar una ideología de género en la educación sexual en donde se va a obligar a los niños a vestirse de niñas al revés ¿no? para que decidan qué sexo quieren tener o sea son realmente argumentos que lo que buscan es provocar en las familias un pánico moral ¿no? que sientan una amenaza y que entonces tengan miedo de que sucedan esas cosas muchos de los argumentos que utilizan estos grupos a uno les puede significar o los podemos ver como algo ridículo que nadie cree pero es increíble como la gente puede decir si ustedes escucharan los discursos de la gente de la calle hoy en Brasil no las creen el presidente de Brasil es un prácticamente un pastor evangélico entonces además se llama Yair y la Biblia dice que Yair es un redentor es la gente que llegó a salvar al país y muchos de los argumentos tienen que ver con lo que se ha utilizado acá acabar con la corrupción acabar con esa unidad y entonces viene Salvador y ahí está me platicaba en estos días una amiga de Brasil que estaba acá dice es que es impresionante como está en la vida cotidiana de la gente ahora dice tú ves los carritos de paletas en el lado y dice nieve de Jesús o sea ya todo tiene un contenido religioso y eso o sea por eso si uno puede escuchar que algún político o el mismo presidente empiecen a utilizar frases religiosas y no sabemos esa cara de percusión que tienen la gente pensemos que tenemos un sistema demasiado autoritario demasiado vertical en nuestro país y que las voces de los grandes políticos tienen la repercusión sobre la imaginación de la sociedad impresionante yo digo si nosotros tuviéramos más cercanía con lo que ha sucedido en Brasil realmente estaríamos aterrados de lo que puede pasar bueno entonces la vigilancia sobre la educación es interesante si ustedes ven la historia de México como la iglesia católica siempre estuvo vigilando para estar para obtener de parte del Estado la responsabilidad de la educación y la salida entonces siempre ha sido ese uno de los espacios en disputa con el Estado la iglesia siempre ha querido tener la educación en sus manos entonces no es extraño pues que la educación sea uno de los puntos en donde hay una gran discusión hoy por estos grupos conservadores y por supuesto la igualdad entre los sexos y el cuestionamiento con respecto a la maternidad al cumplimiento que las mujeres tenemos o sea yo podría decir que cuando en las primeras etapas yo no sé si todavía hoy sucede pero en las primeras etapas en que las mujeres entramos al trabajo sanareado muchas de las mujeres tenían un nivel de tensión y de angustia muy fuerte al pensar que abandonaban a los hijos por su trabajo entonces muchas culpas muchos regalos a los hijos muchas más que tienen que ver con ese el no cumplimiento del rol de la maternidad ahí hay y se maneja por los dos lados de parte de los hijos de las hijas y de parte de las madres hay un juego que mantiene esta condición otro de los aspectos como antecedentes a este avance conservador tiene que ver con qué es lo que ellos utilizan para demonizar vamos a decir el entorno social hay aquí en México no se ha utilizado y eso a nosotros nos llama mucho la extensión bueno quiero decirles que este fenómeno de la ideología de género y del avance de las fuerzas conservadoras es un fenómeno global no es un fenómeno que esté sucediendo solamente en América Latina y en México con respecto a América Latina si ustedes leyeron la introducción que les enviamos es un fenómeno que tiene ciertas características pero que en México tiene características distintas y eso es lo que estamos tratando todavía de desmanuzar sobre todo con la entrada de Amno a la presidencia porque aquí en México no se ha utilizado el marxismo como una oleada avasalladora que va a acabar con todo eso sí se escucha en Brasil en Brasil es muy fuerte ese discurso en Argentina en Perú y en Costa Rica en Costa Rica si ustedes supieron las elecciones pasadas el año pasado estuvo a punto de ganar un pastor que era un cantante digo no un cantante comercial no un cantante de iglesia un corista entonces él estuvo él ganó la primera vuelta afortunadamente en Costa Rica en Costa Rica no tuvo el 50% más del 50% tuvo que ir a hacer una vuelta y entonces pues ya se hicieron alianzas entre partidos para poder vencerlo así que no quedaba él pero el discurso que se generó ahí y el hecho de que haya ganado tanta votación en la primera vuelta hace que dos terceras partes del parlamento de Costa Rica sean evangélicas eso es lo que está sucediendo también en Brasil en Brasil hay tantos evangélicos en el parlamento que es muy difícil discutir por qué tema y si ustedes bueno si consiguiéramos algún video eso sería súper interesante algún video de lo que está sucediendo en el parlamento de Brasil es impresionante la cantidad de actos religiosos que suceden en el interior del Congreso la cantidad de crucifijos que hay en el interior del Congreso todos los rezos los salmos o sea todo se convirtió en un interés es realmente una cosa de pánico para mí entonces les decía que en el discurso de estos de estos países se utiliza mucho la izquierda el marxismo como una cuestión que avasalla que domina que acaba con la familia que acaba con los valores que acaba con todo en México se utilizó hasta hace no tanto tiempo todavía creo que alguna de las elecciones de López Obrador decía no pero es que él está con los pobres y entonces va a repartir las casas te va a quitar a los hijos esas cosas fíjense que interesante que eso podríamos haberlo escuchado hace seis años y hoy él cambió totalmente su estrategia tanto que yo no escuché nada de eso en la campaña de hace seis años todavía se decía eso entonces hay que ver qué fue lo que pasó aquí en México que es instinto de lo que están utilizando en nuestra escuela entonces se considera de parte de estos grupos se considera que el Estado laico que el marxismo es la imposición del ateísmo hay una distorsión del significado del Estado laico que es el respeto a todas las creencias en un Estado laico cada quien es libre de creer en lo que quiera y hay una exigencia de respeto a todas las distintas expresiones de la espiritualidad y de la religiosidad en cambio ellos hacen una transformación en donde dejan sentir a la gente con la que hablan a sus creyentes que lo que se está buscando es el descenimiento acabar con la religión hay una parte en el texto en donde menciona que en Brasil justo estas nuevas iglesias evangelistas son las que han evangélicas perdón son las que han pues justo recibido como a toda esa gente que tiene como este tipo de ideología y mi duda es si justo están ocupando los mismos mecanismos que antes ocupaba por ejemplo la religión católica o si ha habido un cambio y por eso se han vuelto como tan populares porque justo cuando estuve allá me di cuenta que están por todos lados es increíble de verdad no tenemos una idea y hay como de varias son como templos chiquitos pero va muchísima gente y es gente que tiene una fe así muy 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 firme y que hace que justo que pues su compromiso como con todos estos ideales sea muchísimo más radical de lo que yo pueda disbar que antes sucedía como con la religión católica así es lo vamos a ver en una lámina siguiente la diferencia entre ellos y la otra la otra cosa que ellos anuncian es que lo que buscamos lo que se busca lo que busca la ideología de género que es lo que supuestamente lo que ellos están atacando es la supresión de las reglas sexuales y de género que ya hablaba yo antes que se va a enseñar a las criaturas incluso a tener prácticas sexuales de edades tempranas o sea que la educación sexual lo que implica que si nosotros decimos y yo lo sostengo que la educación sexual debiera estar a lo largo de todo el sistema escolar y no solamente en preparación a la reproducción estamos hablando de sexualidad no de reproducción entonces ellos dicen quieren educación sexual desde desde kinder o los primeros años de primaria y van a enseñar a los niños a tener relaciones sexuales sacerdades entonces es una distorsión total es que lo que dicen es que nosotros pretendemos reemplar con las reglas sexuales entonces que la ideología de género lo que busca es esa supresión entonces esto es una de las páginas que yo encontré no sé si alcanzan a ver desde allá pero dicen la deconstrucción de la religión y si las feministas de género ponen especial énfasis en la deconstrucción de la religión que según dicen es la causa principal de la opresión de la mujer es más las religiones principales las consideran un invento de hombres para oprimir a los mujeres por eso las más radicales proponen la reimagen de Dios como Sofía sabiduría femenina no hay que adorar a Dios sino a la Diosa que es el poder femenino numerosas ONGs acreditadas ante la ONU cualifican de fundamentalistas a católicos ortodoxos evangélicos cristianos judíos y musulmanes o cualquier religión que no se ajuste a su agenda de feminismo de género afirman que los textos bíblicos son frutos de una cultura patriarcal androcéntrica especialmente atacada al Vaticano por ponerse a su agenda sobre los derechos reproductivos de la mujer y por consecuencia al aborto entonces ustedes ven lo que ahí dice tiene parte de verdad mucho de mentira o sea como que hay cosas realmente o sea por supuesto que la iglesia católica es una institución patriarcal nadie puede decir que no y que nos ponemos a ella sí a ese sistema nos lo ponemos sí pero que queremos destruir la religión o sea como que lo llevan a un extremo utilizan algunos de los argumentos válidos para entonces llevarlo a un extremo que genere miedo que es lo que nosotros llamamos el panismo moral entonces bueno esto ya les dije las conferencias y que mucho fue la reacción desde el Vaticano se originó la reacción se originó desde el Vaticano en contra de los avances de las conferencias de los interés esta es otra página muchos de los defensores de la ideología de género ocultan que sus planteamientos sean ideológicos y no los presentan como iniciativas aisladas defensores de derechos el derecho de la mujer a votar el derecho de los homosexuales a casarse el derecho de los transexuales a ser felices imagínense por supuesto que eso es cierto claro queremos que se registren que tengan registros ¿no? las personas grandes nos presentan como todas aisladas lo que de hecho es la agenda política de una ideología fuertemente estructurada este es un libro que ahorita les voy a enseñar la portada más adelante que ha circulado que ha venido aquí a México pero que no ha tenido mucho éxito no había tenido mucho éxito aquí su objetivo es acabar en el lenguaje en la moral en el derecho con la distinción de hombre y mujer o sea la igualdad lo que ellos plantean es que la igualdad de género que va a llevar a que ya no ya no nos diferenciemos con hombres y con mujeres o sea es muy complicado los pasos son número uno la deconstrucción del matrimonio y la familia que son instituciones cuatristales dos la deconstrucción de la naturaleza que debe ser dominada por el hombre la deconstrucción de la religión fíjense otro de una página entonces efectivamente cuando te preguntabas los evangélicos tienen diferencia con las estrategias de los católicos pero es muy interesante y es es raro esto porque nosotros ya habíamos visto en Naciones Unidas como de pronto el Vaticano podía hablar con los musulmanes y votar juntos entonces decíamos estos arreglos ¿en qué van? ¿cómo están haciendo estos arreglos esta gente supuestamente que se odian que no se pueden ver bueno pues así pasa con los evangélicos tienen posturas vamos a decir acciones muy diferenciadas pero al final caminan juntos entonces ¿qué es lo que han estado haciendo los evangélicos? ellos han iniciado su catequesis en los márgenes sociales ellos lo que buscan es ir a las colonias a donde el gobierno no llega y ofrecer solución a los problemas de la gente principalmente contra la violencia hacia las mujeres contra las drogas de jóvenes y la eliminación del alcohol para los hombres entonces eso es muy interesante porque efectivamente lo que ellos ven es que parte del problema o sea lo que ellos lo que ellos prometen en las zonas marginales es que van a ayudar a que la familia se reconstituya a que la familia sea feliz a las primeras que captan son a las mujeres entonces empiezan a definir algunas estrategias y lo que es interesante y ustedes lo pueden ver aquí también en el NAM que he visto en el CELE que hay estas llamadas a campamentos a vías de campo a tocadas de rock pero que casi siempre tienen el símbolo del Espíritu Santo en ninguna parte de la propaganda que es decir que es una convocatoria religiosa y entonces pues también ellos en las zonas marginales tienen estos grupos para jóvenes donde tocan les enseñan instrumentos realmente podríamos decir que es una estrategia que si no fuera para la manipulación sería muy buena realmente para la integración familiar porque efectivamente el Estado tiene abandonada pero entonces lo que ellos hacen es o lo llaman a las mujeres de ahí la mujer tiene que ver buscan estrategias a través de las cuales la mujer puede traer a la siguiente reunión a su esposo o a su hijo y entonces van formando las reuniones familiares pues van colocando en actividades y generalmente pues también ellos tienen los recursos para darle empleo al hijo o al esposo o sea también tomemos en cuenta también que es un movimiento social global pero también con mucho recurso con mucho dinero con alianzas muy fuertes con ciertas empresas entonces consigue el trabajo entonces logra realmente una vamos a decir por eso yo digo son estrategias muy beneficiosas para la familia si no tuviera ese contenido de fanatismo que les impulga entonces por una vez que consiguen una mejoría en la familia entonces empieza ya la normatividad a la que se tiene que apuntar entonces la mujer tiene que dejar de pelearse con el hombre tiene que ser sumiso yo he visto en la televisión algunos que los han entrevistado dicen yo antes discutía mucho sin el pozo ya no es buena ya es buena ¿no? entonces la sumisión es un elemento fundamental para acabar con los problemas de la vida es súper interesante como fenómeno oficial como otra cosa es que como los evangélicos no necesitan construir una iglesia como decías con que rentan cualquier casa ellos pueden tener una iglesia en cada manzana nosotros podemos ver o sea no hemos hecho no tenemos un registro habría que pedírselo a gobernación no tenemos un registro de cuántas iglesias evangélicas tenemos en México pero yo creo que todos hemos visto cómo han crecido en la colonia donde vivamos no importa o sea realmente y es y es impresionante porque tienen estas iglesias pequeñas que entonces son parte de la comunidad el sentir el sentir que no es esa esa iglesia gigante en donde Dios te está vigilando aquí Dios está cerca de ti te está dando generan un tejido social también unen a las familias hacen cosas comunitarias y entonces la gente se siente que pertenece a alguien ese sentido de pertenencia también es un es un elemento muy muy importante y por supuesto que algunos de los más de los marinos mejor portados pasan a ser pastores porque no hay esa jerarquía que tiene la iglesia pastólica o sea la rigidez de la iglesia católica no tiene nada que ver con la flexibilidad que tienen los abiertos y que eso facilita esa integración es hacer parte de entonces generar tejido social resuelve problemas sociales de la familia de la comunidad y le da estatus a los miembros esta pertenencia darles ser parte de un comité y cosas por el estilo hace que la gente sea algo en cada una de sus colonias en cada una de estas iglesias y aquí podríamos ir para los alto vamos a ver las iglesias grandes de estos grupos que también porque están más en las zonas de las creces medias la colonia roma ¿conocen la iglesia de la colonia roma? donde antes era el teatro de Silvia Pinal pasan por ahí pisado calcón la roja y vean la gente que va es muy interesante estar afuera un rato y ver y es este modelo de las iglesias arroquistas que había antes que la gente se arregle la iglesia entonces estas iglesias grandes que yo creo que cada vez vamos a ver aquí pero en Brasil son impresionantes las iglesias de Dios las iglesias universales son unos castillos impresionantes en México tenemos una cosa parecida desde hace mucho tiempo que eran estos los de Catalaia los testigos de Jehová por la Jara tienen un castillo impresionante desde que yo me acuerdo yo soy de Guadal desde que yo me acuerdo y además yo trabajé en una clínica cercana donde estaba ese castillo que era un escándalo para nosotros ver que las mujeres todas vestían con falda larga floreada con un uniforme también en la forma de vestir había iniciación sexual de parte de los pastores para las niñas para los jóvenes era una cosa impresionante y nadie ha hecho nada para acabar con eso eso es de los años 70 bueno entonces lo que les digo es que esta creación de pastores en las distintas iglesias hace también que aunque los no yo tengo que revisar bien la figura porque hoy vi precisamente que a todos ellos les están exentando de impuestos hoy vi las noticias y les subí al Facebook ¿no? porque antier estuve discutiendo con un grupo precisamente de que teníamos que hacer una medición de cuántos impuestos están exentando a las iglesias ¿no? yo les digo si no sabemos cuántas iglesias tenemos no tenemos idea de cuánto se les está apoyando con eso ¿no? más allá se supone que en México solamente se apoya la iglesia católica todavía pero esta es una forma de apoyo también entonces habría que ver no lo tengo claro pero bueno el asunto es que esta gente que llega a ocupar un cierto lugar de estatus de dirigente de coordinador en la iglesia de cualquier colonia se le va capacitando para ser libre y para después participar en la arena feminista hoy día nosotras en el movimiento feminista después de cada elección hacemos un mapa para ver qué tan cercanos a nuestros a nuestros intereses a nuestra causa feminista están los diputados electos en este caso como ustedes saben Morena ganó el 60% de la elección entonces los diputados que están en la cámara pues tenemos fácil un 20% de diputados electos que no sabemos quiénes son que metes el nombre loco y no aparece igual que no me suena una gente que no viene ya no digamos que fuera líder o una colonia que hubiera no aparece porque esa es la primera forma como nosotros hacemos la búsqueda con ese nombre ya ves a qué se ha dedicado para ver más o menos construir su perfil y saber con qué campo se está bueno tenemos un número alto yo había pensado que era la incapacidad de Morena para cubrir todas las frases porque eso está pasando en el objetivo pero ahora que estuve viendo lo que sucede en otros países no es una estrategia también de tener gente militante que vota lo que le dicen no necesito tener como posible entonces ahí tenemos que ver vamos a ver cómo se ven las cosas pero pero entonces lo que la estrategia de los evangélicos es a participar en la representación popular hacer parte del poder lo que nosotros estamos siguiendo ahorita es lo que estaba más claro es la la participación para ser alcaldes para ser diputados senadores ¿no? pero lo que estamos viendo que no habíamos contemplado es que también están insertos ya en parte del poder ejecutivo y del poder judicial entonces pues están realmente permeando los tres poderes y eso ya nos tienen más que asustados ¿no? y sobre todo una cosa que nos llama la atención es que a estos son los que les toca ser vocales es decir hablar decir no importa que a nosotros nos suene barbaridad y lo que yo les decía es extraño con este fanatismo que se puede generar en este grupo es extraño escuchar a una gente que repita una barbaridad que suene totalmente ilógica para nosotros como decir es que si aceptamos el matrimonio igualitario a los otros nos van a querer casar con el fin no se le ocurre decir eso y después oye si tiene otra persona lo mismo y otra persona lo mismo ¿qué es esta locura? una diputada otra diputada que nos queríamos tocar con sus diputadas ¿no? entonces eso sí a uno le puede dar risa pero cuando empiezas a oír a la gente que repite eso tú dices ¿qué pasa con la cabeza es que realmente la gente lo puede creer yo entiendo eso y esto bueno de la desintegración familiar eso es lo más sencillo que nosotros podemos ver en el estudio entonces esto podríamos decir que es lo que nosotros hemos visto como estrategias de seguimiento en el ámbito evangélico y en el caso de los católicos pues desde los años ancestrales vamos a decir desde la época clásica la iglesia siempre ha estado cercana al poder no le interesa ocupar puestos en el poder pero sí ser el asesor el consejero ese ha sido desde la época monárquica que han estado ellos ahí siempre jugando un papel importante en las decisiones del Estado entonces ellos tienen una vigilancia muy muy cercana lo que yo les decía antes si leemos la historia de México vamos a ver el interés que ellos han tenido en la educación y en la salud para estar ahí haciéndose cargo de esto no es raro pues que los hospitales no importa que estés hospitalizada en el Issste van a llegar a la gente la comunión ya no digamos en nosotros es donde son atendidos por mocas llegan no solamente ofrecientes y no es solamente las mocas o los curas que llegan ofrecientes sino las voluntarias o sea es todo un equipo que están ahí hace poquito me decía una compañera que trabaja con la relación en México que está haciendo trabajo con las personas privadas de libertad y me decía fui a dar un taller sobre derechos humanos a una de las de los cerezos y dice y cuando llegué me dijeron no esperes es que están haciendo están todavía en una sesión de no me acuerdo como dijo algo como empoderamiento pero no me acuerdo de tal que no habían terminado todavía que no se esperaba y se quedó ahí y cuando cuando salieron eran los evangélicos que estaban dando el discurso entonces no están en todas partes con la munición del Estado aquí lo grave es que las instituciones se están abriendo las puertas para eso que en todas las partes institucionales se están abriendo pero bueno yo les decía la Iglesia Católica está centrada más en otros aspectos más dentro en el control de las instituciones más que en la cercanía con la comunidad solamente las iglesias alternativas como se dice o las fracciones alternativas de la Iglesia Católica fueron las que estuvieron más cerca de la comunidad pero en general ellas están más cerca del poder de las instituciones el ejercicio de presión que ellos hacen es a través de manifestaciones cuando llegan y se paran allá afuera de la Cámara solamente logran estar fuera de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados no han logrado realmente una presencia pero sí en un lugar de asistencia al Estado hay una vigilancia nosotros pensamos que estamos en un Estado laico pero realmente el Asobispo el Cardenal tiene unas llamadas directas a los funcionarios públicos para presionar sobre los aspectos que ellos les interesan ellos están mucho más en relación con el con el Poder Ejecutivo aunque no quiero decir con esto que no tengan influencia en el Legislativo pero ahí están más confiados con el papel que juegan partidos como el PAN entonces su trabajo es más de incidencia incidencia política pero lo que a nosotros nos ha llamado la atención y esto lo notamos por primera vez cuando la discusión del matrimonio igualitario en la Ciudad de México que ellos han ido elaborando lo que llaman un discurso estratégico hoy desde la discusión en el matrimonio igualitario ellos quitaron el discurso religioso de su argumentación si ustedes leen las las relatorías de esos discursos ¿no? las relaciones estenográficas de las discusiones de la Cámara de Diputados realmente realmente no se mencionó el pecado no se mencionó para nada un discurso religioso y esto es algo que a nosotros nos llama mucho la atención porque son precisamente los grupos de la Iglesia Católica los que están yendo a los espacios de las Naciones Unidas entonces ahora ellos tienen mucho más y ahora también lo empiezan a utilizar los evangélicos mucho más un discurso de derechos entonces ellos están hablando de que les estamos violando su derecho como ellos dicen que lo que queremos es ser un mundo ateo entonces estamos negando su derecho a la religión a la creencia cuando eso no está en cuestión estamos negando su derecho a la libre expresión su derecho a la asociación pues están hablando de derechos y eso ha complicado también el discurso para nosotras para quienes tenemos también trabajo de incidencia en nuestros espacios entonces y es interesante justo hoy en la mañana estaba en una reunión en Naciones Unidas y estaban varios de los funcionarios de acá y me decía vengo de la reunión de la Comisión del Estatuto de la Mujer de Nueva York fue la semana pasada me decía una funcionaria y me invitaron a una reunión con unas jóvenes y eran muchas mexicanas católicas y que estaban en un curso de entrenamiento sobre el discurso ellos decían un taller sobre el debate entonces ¿cómo desarticular en los debates sobre derechos? se trataba el entrenamiento entonces ella estaba espantada y dice nosotros no estamos haciendo nada nos podemos olvidar ¿dónde está? ¿con qué se hace? ellos tienen todo el discurso del mundo para hacer eso es impresionante yo no acabo de calcular cuánto dinero manita está que vendiendo los dos esta es parte de la votada del libro que dice fíjense que una cosa que existe que está bien súper peligrosa interesante en México a pesar de que tenemos políticas de género desde el 94 y que cualquiera hoy ya cuando habla de género sabe aunque piense que es de mujeres pero más o menos sabe de qué estamos hablando realmente no hay mucha claridad todavía con respecto al género a la perspectiva de género ha habido una banalización yo digo de la perspectiva y lo que nosotros hemos encontrado es que ahora hay libros de ideología de género mezclados en las librerías con los estudios de género entonces para un estudiante que no conoce bien puede utilizar cualquier autor y creer que está utilizando la perspectiva de género cuando realmente está utilizando textos de estas ferias esa es otra estrategia que ellos están utilizando entonces dice la ideología de género en la política lo tiene dos componentes el ramxismo una estrategia del marxismo para el occidente y su disolvente cultural y la ideología de género una visión radical de la persona humana de la sociedad y del Estado entonces ¿qué vemos nosotros como desafío? bueno por una parte es que este es un movimiento social que no es más de lo mismo porque nosotros creemos que como feministas cuando ellos empezaron con su discurso en los noventas a finales de los noventa oponiéndose a lo que habíamos logrado pensábamos de que otra vez ahí viene con su calcadeta bueno ahora no es lo mismo realmente es un movimiento social estructurado articulado con con estrategias muy claras y sobre todo que es un movimiento global les decía hay un hay toda yo pertenezco a esa red global no hay una hay una red de Europa que ya tiene publicaciones sobre los avances de hecho en Europa este oriental ya hay países en donde se prohibió los estudios de género se eliminaron los estudios de género de las universidades en América Latina solamente Paraguay lo tiene prohibido ya eliminaron los estudios de género en Paraguay y ayer me enteré que aquí la universidad intercontinental le habían dicho a una profesora nada más no incorporé en su trabajo y ella es como en Polo entonces bueno ahí viene ahí viene la cosa que necesitamos realmente una mejor información y formación que necesitamos tener mucho más claro cuáles son las estrategias que están utilizando cómo se están moviendo el problema aquí es lo que yo les decía de los recursos lo que nosotros hemos visto es que tienen una gran cantidad de recursos financieros en mucho pues a partir de los gobiernos de algunos países pero también de grandes empresas BIMBO es una de las más fuertes y BIMBO realmente es un monopolio que abarca toda América Latina por lo menos me impresiona porque realmente BIMBO ha destruido las panaderías de muchos de territorios latinoamericanos pero sobre todo una cosa que nos llama la atención es que tienen muchos recursos humanos ellos han hecho una estrategia que nosotras como feministas y como gente de izquierda nunca pensamos que era precisamente como reclutar a la causa a profesionales de las universidades es muy claro que las chicas que van a Naciones Unidas son estudiantes de colegios católicos que tienen un capital cultural que tienen idioma entonces tienen un recurso humano y lo que nosotros miramos analizando las frases que utilizan el discurso estratégico que ellos están impartiendo pues que tienen gente que tienen lingüistas que tienen comunicólogos o sea que tienen realmente un cúmulo de profesionales pero que muchos son estudiantes que están trabajando para este movimiento ¿no? entonces que hay que hay una intervención política clara ¿no? que el alcance que nosotros estamos viendo que que tiene esta 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 este embate esta reacción de las fuerzas conservadoras pues es es inmenso y que no no tenemos todavía elementos para clarificar sobre todo a mí personalmente lo que me preocupa es que no tenemos claro lo que está pasando en el país sabemos que está sucediendo sabemos que está avanzando pero como aquí se está utilizando una estrategia muy distinta de lo que pasó en los otros países de América Latina pues no tenemos muchas herramientas para darle seguimiento ¿no? solo hay que ir registrando y documentando pero no no está fácil el el probar entonces lo que les decía bueno que están utilizando imágenes similares en distintos países nada más cambian el lenguaje como digo el idioma y eso lo que nos deja ver es que hay un diseño atrás ¿no? no importa el país utilizan las mismas imágenes nada más cambian el lenguaje y que eso nos está hablando pues de de los recursos con que ellos cuentan este este imagen por ejemplo hay en muchos países ¿no? nos cambian el mapa y el nombre del país y pues sí que tienen manifestaciones muy amplias aquí en México las marchas por la familia fueron marchas nacionales ¿no? fueron marchas estatales que llegaron a una marcha nacional es impresionante que en México el movimiento feminista empezó muy tarde a analizar lo que está pasando con este el primer movimiento que les hizo frente fue el movimiento LGBT cuando sucedió cuando sucedió la marcha nacional por la familia ellos pretenden fíjense hay una cosa interesante estos grupos han buscado colocar a su camión o llevar las marchas a lugares icónicos que sean lugares populares que tengan un significado social entonces cuando vinieron aquí a México ellos fueron hicieron su marcha del auditorio al ángel de la independencia y el movimiento LGBT dijeron no les vamos a dejar el ángel al ángel no llegan y entonces el gobierno de México les dijo no se metan no vayan a defender el ángel porque ellos son muy agresivos nosotros no podemos controlar la situación entonces dijeron no importa no van a llegar al ángel entonces el gobierno tuvo que poner vallas alrededor del ángel para que nadie lo tomara pero fue muy interesante y eso de ahí está Patria Patria Jiménez que organizó esa resistencia fue muy interesante porque ellos el movimiento LGBT pues como ellos venían del auditorio y nosotros tomamos de frente y se les da la espalda entonces fue muy emocionante eso porque además ustedes sabrán que el C5 que es como el grupo de vigilancia de todas las cámaras de la ciudad tiene una sede ahí sobre el ángel y ahí estaban los más altos funcionarios de la ciudad estaban en el C5 vigilando a ver qué pasaba que no se romperan las vallas que no lograron realmente frenar a eso y eso ha sido muy interesante que el movimiento LGBT ha sido el movimiento que ha estado frenándolo porque una vez que vieron eso del ángel de la independencia entonces en todas las ciudades cuando sabían que iba el camión para allá algunos cerraron la carretera para que no entrara a la ciudad y otros tomaron el movimiento o el kiosco principal de la ciudad de tal manera que estos no llegaran a donde había gente que van a llegar entonces eso me parece que es importante porque eso no ha sucedido en otros países que no se habían dado cuenta de la estrategia que estos estaban teniendo de ocupar esos lugares por un simbolismo o un simbolizado social importante aquí en México afortunadamente el movimiento LGBT se dio cuenta y protegió esos espacios bueno yo estoy aquí comentando muchas gracias bueno estamos anormados imagínate nosotros entonces vamos a pedir un diálogo habrá muchas interrupciones y algo simplemente yo voy a hablar muy rápido recibí una suya de la de la Iglesia para dar una conferencia en el Congreso de Chiapas promovido por un grupo empresarial y bendito internet que tiene de licenciados es un pastor de la Iglesia de la Luz del Mundo bueno a ver si se ve ahí en el Congreso en el Congreso hablando de que están en todos lados bueno yo crecí en un grupo de este tipo en una familia fundamentalista de la época entonces sí tengo cierta perspectiva de lo que es crecer en ese en ese mundo y bueno me llama mucho la atención sobre un par de frases en los artículos que mandó por un lado menciona la falta de contrafresos para el avance de esta perspectiva y por otro lado una alternativa las iglesias como alternativa a un vacío de cultura y trascendencia que el Estado ha sido incapaz de ofrecer o de presentar y mi punto bueno mi observación con respecto a esta misión que hace me refiere a una asimetría que existe entre lo que hacemos o lo que la forma en que pensamos que vemos la situación desde el punto de vista de la izquierda desde el punto de vista quizás de la filosofía contemporánea en el sentido de pluralidad de contexto histórico de la importancia de los no universalismos en el sentido de no ser prescriptivos y por el otro lado la asimetría en todo tipo de religión en cuanto a que presenta una visión unificada un sentido unificado te dice a donde vienes te dice para que estas aquí y te dice a donde vas con una certeza absoluta en cambio si vemos el pensamiento como lo vemos cuando llegamos a nivel universitario generalmente vemos en contextos situaciones particulares instituciones culturales etc y es una situación muy diferente la asimetría a la que me refiero es muy diferente es porque no hay una no hay un panorama no hay un panorama no sé si llamarlo cosmovisión o una perspectiva globalizadora desde la izquierda hemos hablado aquí de las luchas entre feminismos y de la necesidad de cómo cómo se unifican esas perspectivas cómo encontrar un punto común para colaborar en común precisamente porque partimos de una perspectiva plural se hace increíblemente difícil en cambio desde la otra que está diciéndonos algo universal algo total la derecha está unificada siempre y la izquierda siempre está fragmentada en ese sentido mi observación va a que cuando el neoliberalismo se percibe como falla en el sentido de la precariedad de la falta de seguridad social falta de seguridad laboral la tendencia no sé qué piensa de esta perspectiva la tendencia que estamos observando es recurrir revertir a las antiguas certezas totalizadoras de antes que puede ser la religión o puede ser el nacionalismo en algunos casos la perspectiva marxista también se ha vuelto a retomar porque también es una visión globalizadora o el carismático el gobierno fuerte el líder fuerte entonces porque ahí te están ofreciendo una certeza y en tanto que desde la izquierda estamos hablando de posibilidades estamos hablando de pluralidades estamos hablando de herramientas no de certezas entonces hay una asimetría muy fuerte y también por eso hay una asimetría en poder muy fuerte porque si yo tengo una certeza sobre el mundo que viene después de esto mucho más fácil para mí aportar mis recursos mi tiempo mi dinero para ir al cielo en cambio aquí pues estamos con los problemas de momento de contexto entonces un comentario sobre la asimetría que podemos pensar tomamos otras dos preguntas y escuchamos el orden y si está tiempo si te escuchas una pregunta de la canción yo yo igual relacionado con lo que comentaba en el cabello o sea no sé si es mi percepción pero como que también siento que incluso estos movimientos también como que tienen una visión muy unificadora de lo que es el enemigo como que todo siento que está conjunto en esta cuestión de la ideología de género como que caben varias cosas y no sé si nosotros como activistas como grupos críticos de lucha y todo pues lo estamos haciendo también así o si deberíamos o tú que opinas o sea yo sí siento que pues se pueden englobar todos estos y creo que sí se han trabajado de repente con un poco en este sentido de pues una ideología del odio entonces como también unificar nosotros el enemigo no sé si no sé si sea lo correcto estratégicamente no sé tu opinión ¿alguien más? a ver lo que se decide te escuchamos sí bueno yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando me parece que que efectivamente el no tener que pensar sino que alguien piense por mí y me ofrezca la solución pues es mucho más fácil y como y que además si me dicen lo que tengo que hacer para lograr eso ya tengo la garantía no tengo que tener un cuidado de de qué piensa cada quien no y me parece a mí me parece que los movimientos sociales o las luchas transformadoras muchas veces nos perdemos mucho en el cómo y perdemos la perspectiva de qué queremos y que esas diferencias en el cómo es lo que muchas veces nos lleva a romper y enfrentarnos a esa pulverización incluso que hay dentro de los movimientos que ahorita bueno dentro dentro del movimiento feminista el movimiento LGBT me parece que hay también como mayor consistencia en mirar qué se tiene que hacer aunque no hay una articulación tan fuerte ni una formación política tan fuerte como tienen los feministas pero yo yo ayo que en el movimiento feminista hay muchas vertientes y que eso está costando mucho trabajo con ese acuerdo y mientras el otra fuerza sigue avanzando entonces sí yo pienso que que se pierde la causa y que y que eso eso está claro pues no solamente en términos de las diferencias en el cómo sino incluso muchas veces en la banalización en la cercanía al poder es que el poder es un tentador entonces el estar el tener esa puerta abierta o ese canal abierto el poder pues ha sido también objeto de odicia vamos a decir de algunas feministas de algunos miembros del movimiento LGBT hoy día con el nuevo gobierno entonces eso pues va rompiendo porque también el gobierno no le interesan los movimientos sociales unificados sino que hay también un proceso ahí que contribuye a la despolitización ¿no? le interesan más estos grupos disciplinados que van a responder de una manera única y que tienen quienes controlen a nosotros no tienen quienes controlen justo ahorita antes de venir aquí estaba yo en una reunión de movimientos sociales que están discutiendo sobre la relación del gobierno actual con las organizaciones sociales ya ustedes saben todo el debate que ha levantado hablo de que las organizaciones sociales son corruptas conservadoras ¿no? entonces me parece que justo bueno que el gobierno lo que estábamos viendo en esa reunión es que a cuáles organizaciones no se les ha quitado dinero porque había la idea de que a todos no hay dinero para nadie no resulta que sí entonces ahí empezamos a ver quiénes están recibiendo dinero entonces dices bueno pues ahí están las que están sosteniendo y nosotros somos este desorden ¿no? distintas formas de pensar y que pareciera que precisamente quienes están buscando la transformación social son las enemigas ¿no? entonces eso está muy problemático porque precisamente como te dices para que todos estos nos pongamos de acuerdo que son tantos movimientos sociales tantas organizaciones con agendas tan distintas no está fácil pero si se logra o sea si lo que si AMLO logra que se unifiquen las organizaciones sociales vamos a ver qué más digo no es su intención pero sí si lo que él está haciendo va a provocar una unión de los movimientos sociales a veces hay que lograr una otra sí ahí sí que viene la quinta transformación no porque ahí están hasta los dominicos los jesuitas todos están en la institución ¿no? ¿alguien más quiere este ángel no sé tal vez provenga esa pregunta de la ignorancia pero me pregunto ¿qué estudiamos o qué enseñamos qué enseñan cuando se enseña perspectiva de género? o sea cuáles son como los campos de los temas que se tocan cuál es el sustento o la base que se enseña o sea mi pregunta es como si hay un presupuesto de lo que es el género porque sobre todo dentro del feminismo hay diferentes posicionamientos en torno a este ¿no? entonces cuando hablamos como de perspectiva de género ideología de género como que me me pregunto qué es lo que se está enseñando o sí no sé yo tampoco no lo que pasa es que yo comparto yo comparto lo que tú me estás planteando este yo tengo un segundo escuchando la palabra sí mi actitud es muy similar solo que un poco por el lado yo doy clases en una preparatoria católica entonces de los primeros clases que me noté justamente esta cuestión porque hablando con la directora ella me comentaba un día es que vi que en España quieren darles educación sexual desde la primaria y es una barbaridad porque los valores y que no sé qué y nada más me quedé escuchando y dije bueno ¿qué puede discutir con esta señora? pero lo que me preocupaba en ese punto fue la cuestión con los alumnos las alumnas de hecho la mayoría son chicas son muy poquitos hombres y yo les preguntaba ¿qué es lo que ver con ella? y me decían no pues es de la orientación educativa y esa nueva lo que nos habla es de que tenemos la obligación de ser mamadas así que no sé qué y entonces yo les dije no no y por ejemplo se salió la cuestión del aborto y le dije ¿y qué dice del aborto? y me dijeron no pues es que como es un regalo de Dios no importa la situación del aborto que se tiene que tener ahí y le dije ¿y qué opinan? y por ejemplo hubo ahí una opinión unánime por parte de ella de que me dijeron es que ya no discutimos con ningún profesor ni con la madre que es la directora porque pues no sabemos que no va a cambiar de opinión pero ella no puede decir nada por mí entonces digamos ahí encontré como una una dicotomía entre lo que dice la institución y lo que dice la propia salud la segunda dice no puedes hacer esto y ella no hace entonces por lo menos creo que eso está muy bien de parte de ella pero justamente mi inquietud era sí podría como recomendármelo de qué hacer respecto a la institución ¿a qué? a la institución búsqueda de tres que me da ¿eh? te decía te decía con los estudios de género yo lo que pasa es que tiene que ver con la perspectiva de cada quien también ¿no? yo entiendo que hay maestrías y doctorados en estudios de género pero me parece difícil escindirse de las disciplinas a mí me gustaría más que hubiera este o sea que los doctorados de estudios latinoamericanos o de filosofía que hubiera la perspectiva de género estuviera ahí cruzando pero me parece muy raro el estudio de género en sí mismo ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? la perspectiva de género lo que hace es develar cómo las relaciones de poder colocan a los hombres y a las mujeres en un lugar distinto ¿no? y que desde la historia o sea que desde cualquier disciplina tú puedes mirar cómo es que las distintas dimensiones en las relaciones de poder van colocando a las mujeres y a los hombres en una posición jerárquica y que dificulta pues el desarrollo de unas y de otras aquí el problema es que siempre estamos hablando de la importancia del empoderamiento y desarrollo de las mujeres pero no hablamos de la importancia del desarrollo de los hombres y que ha habido o sea que nosotros vamos a decir que en la sociedad nos manejamos mucho con la perspectiva de que las mujeres somos incompletas y que somos este que necesitamos independizarnos somos más dependientes pero no se mire la dependencia de los hombres por esa por esa estigmatización por ese estereotipo que tenemos con respecto al lugar de unos y otros porque las mujeres cuando se divorcian casi siempre no se vuelven a casa la mayoría de las mujeres que se divorcian no se pasan y los hombres que se divorcian no yo creo que difícilmente pasan tres años sin casarse hay una dependencia ahí muy fuerte más mujeres tienen capacidad para vivir solas crearnos hijos solas con un hombre un hombre que se divorcia y se queda con los niños corre con la mamá incluso cuando aunque no tenga los niños porque se divorcian y se van a casa de los papás no tienen las herramientas no digo que son que así son por eso digo no se les da las herramientas para vivir de manera independiente parece ofensiva hoy día parece que hay muchos más que están más en el sector pero en general no entonces eso me parece que que los estudios de género nos ayudan precisamente como para ver esas construcciones como es que llegamos a colocarnos en los distintos espacios de la sociedad de manera diferenciada y cuáles son las consecuencias de una de las cosas ¿no? pero por eso me parece que son muy importantes los estudios de la masculinidad que en México son bastante incipientes aunque tenemos teóricos muy buenos pocos porque hay pocos desarrollos de ese campo de estudios pero los que hay de ese motivo que tenemos gente muy buena ¿cómo quieres? como Guillermo Núñez Noriega de la Universidad de Sonora Juan Carlos Camillo de la Universidad de Guadalajara aquí Javier Ola Torre de aquí de la Facultad de Psicología y que yo estoy en mi escuela cuando está también Mauricio Liz de la UACS pero yo creo que con los estudios de masculinidad pasa lo mismo que con los estudios de sexualidad no hay no hay instancias que realmente acojan estos estudios que los respalen académicamente que conformen grupos de disrupción sino que son personas que trabajan mucho en soledad así pasa con la sexualidad también donde hay un centro de estudios de sexualidad en el país no hay solamente en la UACS pero ¿a quién lo hablan? pero no digo que no hay quien trabaje en el vestido sobre sexualidad pero la gente lo hace mucho a contracorrente sin el reconocimiento académico sin el equipo sin el respaldo y sin lo demás entonces esos dos vertientes me parece que es una calencia muy fuerte con lo que tú estabas diciendo de la institución pues a mí me parece que es muy difícil transformar esas instituciones y que ahí el problema con lo que tú estás planteando de que afortunadamente las chicas no siguen la línea pero el problema es que no tienen los recursos o sea pueden decir a mí ella no va a decidir mi decisión pero ok toma la decisión y ¿qué haces con la decisión? si no tienes la información de cómo protegerte ¿no? si quieres abortar a dónde ir qué redes con qué redes cuentas o sea está en una condición de todos modos aunque aunque estén distantes de esas posturas conservadoras no tienen los recursos para enfrentar las situaciones que en un momento pueden trabajar digo en general podríamos decir que la falta de educación sexual en el país afecta a toda la población pero en esas condiciones pues no tienen ni el recurso familiar ni las amigas pues todas están en la misma situación y cambio yo diría probablemente acá alguna sabe que existe el fondo María que hay a dónde puedes ir si quieres apresar quién te puede acompañar todas esas cosas que en otras condiciones en un grupo mucho más conservador es más difícil o incluso buscar métodos anticonceptivos alternativos la partida del siguiente o sea hay mucha información alrededor de eso de la que se pierde al estar metida en esas situaciones muchas preguntas y ahorita es un comentario igual justo ahorita se me vino a la mente que las universidades religiosas son las que tienen maestrías en estudios de género y por ejemplo aquí en la UNA pues son las años y años de estar pregando porque se envidia y no pasa entonces justo porque se están financiando ciertas perspectivas de 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 cuando había mencionado cuando el 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 por la quiso hacer marcha que hizo una marcha nacional y quiso llegar a la y que los grupos se organizaron este es una duda que me salió más o menos discutiendo con otros familiares porque a mí me alegra saber que los grupos se organizaron para hacer un frente para detener la toma del espacio del ángel y la toma del espacio de los centros de otros estados pero estaba platicando con un familiar que se asume como ateo y como en favor de los derechos LGBT y él dijo yo defiendo los derechos de la comunidad LGBT pero también considero que el Frente Nacional por la Familia tiene el derecho de expresar su opinión de poderse congregar para hacer sus actividades políticas y esta me ha mencionado la defensa del espacio entonces yo también pienso no es la discusión no se llega solamente a tenemos somos ciudadanos tenemos derecho a la libre expresión y a reunirnos para discutir nuestras políticas y también hay un problema cuando un grupo político su consigna principal es la negable los derechos a otra a una minoría o a cierto sector de la población entonces quería saber cuál es su opinión al respecto porque te digo en ese momento no se le expresaron familia pero digo hay una diferencia entre que se respeten tus derechos y que tu postura política sea la de negarle los derechos a otro a otro a otro grupo social entonces por ejemplo ¿qué pasa ahí? claro yo me estaba preguntando ¿qué tanto acercamiento ha tenido con el trabajo que han hecho las compañeras de la teología feminista y si sí pues ¿qué opinas de estos trabajos que han hecho? de los estudios de las maestrías y postgrados en género me parece que no están solamente en las universidades privadas creo que es una perspectiva que se desarrolló principalmente en las públicas aquí en México bueno el colegio de México ha sido el pionero en los estudios de género y después bueno ahorita tenemos ya incluso por primera vez un doctorado en estudios feministas en la UAM entonces yo creo que si hay maestrías de género en la UAM que es de antropología con género y sexualidad como que hay distintas modalidades realmente la red de estudios de género en el país es muy fuerte hay estudios de género prácticamente en todas las universidades públicas del país o en cada uno de los estados de los estados no entero la UAM es la previa que le estén cien meses que aquí va va más lento porque ha habido esa discusión de cien disciplinarios y es no antes nosotros estuvimos en la UAM estuvo el programa de estudios de género hasta el año pasado entonces no era un centro de investigación no tenía esa orientación hacia la creación de posgrados se buscaba que hubieran posgrados en las facultades pero no en el programa ahora que ya se convirtió en el centro entonces ya hay otra modalidad que se está poniendo por eso se ha trabajado tanto porque ha habido una perspectiva pero sí a mí me parece que las universidades de los estados se han ido desarrollando centros de estudios y también con distintas modalidades algunas disciplinarias y algunas como propiamente de género y solamente la UAM con lo que tú me estabas planteando yo creo que lo que tendríamos que tener claro es que la libertad siempre tiene límites entonces si estamos hablando de libertad de expresión yo tengo derecho a la libre expresión pero mi libertad de expresión tiene límites si esa no va al detrimento del derecho de otra persona y si mi libertad de expresión está orientada hacia la la promoción del odio definitivamente ese no es un derecho no puedo tener ese derecho no se puede considerar ese derecho entonces ahí es donde podríamos decir que está la diferencia y que ese es el problema que nosotros vemos por eso es que ellos están construyendo un nuevo discurso y fundamentado precisamente en su derecho a la creencia la libertad de expresión la libertad de asociación pero que ahí la libertad de expresión sobre todo es donde ellos rebasan el límite porque al estar demonizando a otros sectores de la población a otros movimientos sociales pues ya están infligiendo la libertad no solamente están afectando el derecho a otras personas sino que van rebasan los límites de la ley eso yo creo que ahí es donde podríamos marcar de la creencia ¿qué más? la teología ah la teología feminista me encanta este no pues eso que decíamos si uno se si uno tiene una postura a favor del Estado laico no puedes no puedes criticar la creencia de otra gente no puedes negar el derecho que la gente tiene a creer y a mí me parece que la teología comunista bueno incluso hay una teología que aquí en México casi sabe pero hay un hay un centro de estudios de teología en Brasil no es cerca de Porto Alegre no me acuerdo ahorita no me acuerdo no sé bueno no me acuerdo ahorita es cerca de San Leopoldo en San Leopoldo hay una escuela de religión donde hay una corriente de teología feminista de teología feminista muy muy fuerte yo yo encuentro que la teología feminista más fuerte es que Brasil y es donde se ha desarrollado más así que ahí celebran un congreso anual de teología yo yo he asistido dos veces a la teología feminista y me parece que tienen propuestas muy interesantes porque justo van en esta vertiente transformadora ¿no? como la teología de la liberación también ¿no? fue otra corriente es otra corriente dentro de la iglesia católica podríamos decir pero que va de una ruta bastante distinta y que causa muchos problemas muchos dolores de cabeza de la boca pero sí me parece que es una corriente interesante aquí la Ibero tiene a una persona que está dentro del programa del doctorado de estudios de género hay una teóloga feminista que está ahí como se dice teóloga feminista no sé hasta dónde sea porque ese es el otro problema hoy día podríamos decir que a diferencia de lo que ocurría hace 20 años hoy día para muchas personas no es un problema llamarse feminista pero muchas veces no son o sea que eso también es una moda ahora es como decir que soy cuyo entonces la gente toma el discurso como para pertenecer o para ser distintos no necesariamente tiene un fundamento claro que no es 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 Gracias.